¡Suscríbete al canal! 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 ah igual es una mano que es extraño igual hay varios puntos para pasar de un sitio a otro igual si entramos en otra dimensión y no la nuestra bueno pinza a una cosa siempre podemos dar marcha atrás y volver a meternos por el portal y volver aquí vale a mí a qué rabios me ha metido lo veo todo oscuro no veo nada chicos chicos estoy como mareado no sé qué pasa ves algo no lo veo todo negro con cuadros que está pasando que está pasando veo el sol pero esto que es no sé yo creo que nos equivocamos de dimensión bebé pero qué clase de dimensión es esta no entiendo nada donde todo qué es todo esto estoy bueno lo veo en todo rojo chicos dónde estáis tengo mucho miedo bebé pero esto qué es dónde estamos y por qué me da un poco de miedo que nos llevaron por tal de allí aquí justamente no y porque es la casa del cacoso o sea porque hemos aparecido una casa del cacoso yo no entiendo nada yo tampoco bebé pero bueno lo importante es que estamos aquí estamos bien no nos perdimos en los universos ni nada tienes el pasaje el pasaje el pasaje y lo tengo aquí vale menos mal entonces a ver chicos quiero contaros una cosa y es que elena me dijo que como estaba muy estresada y tenía mucha hambre y tenía dolores de cabeza por el embarazo que volvería dentro de poco y que se ha ido a su magia y se ha ido a su pueblo de magia perdón para acelerar el proceso del embarazo sí así que dentro de unos días a ver si yo sé contar 1 3 4 en unos 5 días o 6 tendremos salida con su nuevo bebé hola a ver aunque no se sepa si es chico chica bueno pues que yo creo que será chica porque la gente comentó que fuera chica puede ser yo creo que sí entonces una mini hermanita una mini hermanita o te imaginas que es que se enamora de mí no otra manera que otra más para la lista de enamoradas del bebé hombre es que soy un ligón no has visto además y dime estamos la casa del cacozo y está ahí su ferrari porque no te cagas ahí porque no me cago en el coche del cacozo y granjera vete para ahí corre mano sígueme que estoy harto de este señor que siempre me está y se caga corre 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 a ver espera te doy magia corre salta de esto y vuelve ya vamos vale lo que te decía que es muy pesado a veces el granjero y sólo pienso en cómo me puedo deshacer de él ya tiene unas cosas un poco extrañas entre que es un poco guarrillo y tal no sé es un poco extraño sólo un poco a ver hay pero granjero que hace aquí cierre corre ven sígueme sígueme vamos a la cocina que más más no lo sé cómo lo ves pero ver cómo peleas contra un bicho de tres cabezas pues da mucha hambre mira cuántos pollos tenemos aquí y estos pollos que nos ha hecho los pedí yo el otro día que nos lo trajesen que tenía muchas ganas oye y la tarta está aquí dentro se la comió se la comió sofía aquí otra mira es verdad pero igual se está haciendo es verdad jopé pues yo quería tarta o da igual espera voy a abrir a granjero y le invito a pasar que me ha dado pena vale que pero pero señora roca como ha pasado usted la tarde y perfecto yo voy a ver a bebé hombre bebé qué pasa cómo está pero pero con quién hablas tonto que es una piedra oye que todo lo que hay en este universo tiene vida no nos ofenda y que va a tener vida una roca un trozo de muro tú eres tonto hombre fira tú si malo tiene vida pero de qué estáis hablando chicos me encontré a granjero hablando con una piedra con una piedra sí y desde cuando se habla con una piedra que no tiene vida no no aquí las preguntas las hago yo que haces con una rosa amarilla a rosa amarilla sí donde en tu mano hola pues no sé la encontré por ahí y la tenía guardada pero para que lo que es para su novia eso pues para tu novia eje bueno es posible me habéis pillado la vi por el camino mientras veníamos por aquí y no me pudo resistir a coger la madre mía vamos a llamar a preguntárselo corre 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 ahí te quedas ah 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 ah